aquí la llegada de la selección nacional mexicana al hotel de concentración en santa clara en san jose el hotel sin eva y hilton ya nos puso el jimmy lozano luisa y por sus maletitas ya cambió con actitud llegó la selección mexicana ya acá luego de hacer regenerativo por la mañana en phoenix ya está acá mañana entrenará a las 10 de la mañana en el paypal estadio del san jose el cuechi a las 5 de la tarde tiempo local conferencia de prensa de jimmy lozano y después reconocimiento de el terreno de juego para ya abrochar la primera ronda de la copa oro frente a cantar en lo que sucede con las estupideces no de las ligas como la bric soccer y la liga mx que tienen que mandar al santo serpec está llegando por cierto ya tuvieron la oportunidad de recibir en su de la familiares y amigos y ahí va julián arauco el multicriticado uriel antuna pero mira va muy contento va feliz va feliz ya son una potencia del área otra vez ya derrotaron 3-1 haití ya derrotaron 4-0 han metido siete goles no metieron siete goles méxico en creo que siete años ahora aquí vienen a encontrarse con el fantasma de osorio y el 0-7 una ciudad medio maldecida para méxico no de acuerdo en todos los aspectos que no te sacas el micrófono la peor goleada en la historia de la selección es ahí aquí es aquí en san josé en santa clara frente a chile 0-7 así que a matar esos fantasmas jimilo sano si eso me parece que ese día también una copa oro que no pero bueno pues aquí está la llegada señoras señores hola hola